bienvenidos amigos y amigas les presento a cuca ella es una suscriptora y siempre me comenta cosas bastante raras hijo cosas pero de todas maneras el día de hoy ella trae una gran sorpresa para mostrarle a todos ustedes un tesoro que tiene escondido vamos cuca hola cómo están soy cuca este pues sí como de sistema tengo un pequeño tesoro aquí que mostrarles que compartirles y espero les guste pero es parte de mis recuerdos y les presento una pequeña colección que tengo de películas de la serie de candy aquí se las muestro y un álbum también sí claro tengo un álbum pero ese es el tesoro más grande estos son los discos regalo de una persona muy especial en su vida y bueno más o menos aquí están los discos a no la persona que le regaló el álbum fue la persona más especial en su vida sí bueno de hecho estas también fue de un novio así pero bueno luego luego su novio no era chirú el dragón de los caballos del zodiaco sí claro pero ese es el mero mero en su momento no y éste así porque mi mero mero amor terry granchester terry granchester ojo sí entonces y aquí les presento por favor enfocarnos un poquito mejor en los es decir enfócalo un poquito mejor que es que no alcanza no alcanzamos a ver eso ahora sí colores este es mi mayor tesoro me lo regaló mi hermana cuando cumplí mis 12 añitos que ya soy grande de edad más no de estatura en 1980 y algo si mi hermana a mí me lo regaló en 1987 mucho que empezaron a salir a la circulación en el 85 me gusta más la contraportada porque está mi novio terry aquí miren les muestro toda la historia que si viene toda la historia nada aquí que de hecho se pegaban estampas que mi álbum quedó muy pobre de hecho y pues aquí está páginas en blanco desgraciadamente algunas otras con una pero cuenta toda la historia de candy se enfocaron un poco más más así es para poder apreciarlo un poquito más y muy bien elaborado si mucho y por ejemplo en ese el papel en esos recuadros de texto como que dice ahí donde está la mano el que dice ahí de dice de pronto el muchacho desaparece de la vista de cambio ésta tiene entre sus manos un extraño medallón sí mira como esos pequeños recuentos no se reseñas chiquiticas sí sí va contando todo aparte de que llegó candy al orfanato de la hermana poni de la casa poni hasta cuando llega a la casa de las rosas donde conoce a anthony y luego después a la casa de los ligan donde conoce a las viboritas que yo así les digo los hermanos ligan elisa y el que debería de llamarse bill en lugar de mil aquí cuentas historia las dos viboritas ahí está la pecas que de hecho mi hermana me lo regaló porque ella sabía que mi novio era terry y ella me dijo ahí te va para que tengas a tus greñas porque ella sí le decía a terry a tu greñudo para que te haga compañía a ti que eres la te cosa si mucho mira muy bien hechecitos a la historia que los álbumes de antes eran de más calidad hoy en día se los encuentran así y el papel el aromas en todo mira todavía huele rico sí huele muy rico a dulce cali a dulce cali huele muy rico todavía así era genial cuando uno las abriach y salían todas las carticas y la de yugio pokemon dragon ball z sí 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 de hecho todas estas así es y huelen bien rica sigamos así en la parte final también ajá mira de hecho también te voy a mostrar hasta pues de hecho te contaba que había unas estampas sí que se les decía de rasca huele ajá genial y no me tocó ninguna quieran pues así que también de hecho tendrían que haber venido en el álbum este es el final que no no tiene pues nombre de editores no tiene nada simplemente así bien sencillo todo y este pero bien ilustrado las estampas las sí sí las estampas las conseguíamos en en las tiendas de dulces y este algunas de las estampas las que se supone que eran especiales venían dentro de los productos abritas que se supone que eran especiales que yo de hecho nunca supe quién las si alguien las pudo conseguir o no no por internet 6 minutos 6 minutos y cuantos capítulos vienen en los señora huele rico en los discos cada capítulo tiene cada disco tiene 23 capítulos 23 nada más de hecho el primero el primero que viene disco doble sí son 46 capítulos pero aquí están mis pequeños tesoros yo quisiera tener uno de esos toda la colección pues lo siento mucho pero los tengo yo así que pues oiga y si por mi fuera si volvieran a vender todas esas cositas del pasado yo me compraría un álbum y lo llenaría ya mismo yo también créeme créeme que sí pero pues especialmente los encuentras pero demasiado caros cuando eso cuando era niño pues todo para mí era carísimo porque mejor dicho tenía que sacar de las once cita ah el libro de tal libro de tal los tazos ajá y era genial o sea aquí las estampas costaban 50 centavos y para que completara 50 centavos era un mucho 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 que era y este pues ahí está y las campanitas hay mis campanitas tengo una colección de campanas que me han regalado así muchas personas unas familias entrañables aquí está una pero las suyas son las más bonitas es que esas son para llamar la lista a los muchachos esas son de las vaquitas si no las de las vacas son cencerros esta a a tengo muchas una colección que me regalaron y no está en la botella así y esta que es que me regaló una maestra se llama estela garabito y me la es de origen español y me la regaló porque ya sabía que yo era fan de candy 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 para que me recordara cuando los niños y candy se disfrazan de angelitos para ir a interceder para que no les quiten la casa hogar y aquí está esta es de origen español y pues de cerámica y es otro de mis tesoros iban a construir algo ahí si o no cuando querían desalojarlo del lugar es que no me acuerdo bien que ya ves que querían extenderlas para criar el ganado de ay se me olvidó del señor que adapta a Tom el papá de Tom si se me olvidó como si o el de Jimmy era el de Jimmy no el señor Carla algo así creo que era el de Jimmy si o no si el de Jimmy y era para eso y pues esos son mis tesoros que tengo y que mi álbum es el que más cariño le tengo todavía porque me lo regaló mi hermana que en paz descanse y pues más que valor económico son de valor sentimental claro no es que igual lo que la nostalgia muy bonito si cosas que ya no todo eso pero recordar a Jimmy le digo le digo que recordar a Jimmy así es así es y entonces esos son sus tesoros si o no son mis tesoros yo le decía que por ejemplo el libro si quiere enseñarlo otra vez así con la portadita y demás uno los encuentra los encuentra ahorita en mercadolibre y demás en pueden estar valiendo hasta mil dólares cosas así que son del recuerdo bien conservaditos y demás usted los consigue por mercadolibre a un precio elevado pero obviamente porque ya no se consiguen genial la contraportada sí el dibujo todo todo el diseño muy bien mostrados con harto colorcito sí todo 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 yo le decía la simpleza también del álbum no porque a pesar de que es bonito es simple no tiene sino el título y álbum ya ni la editorial ni nada ni empresa no tiene la editorial nada nada ni donde lo podías conseguir nada o sea bien sencillo nada más engrapado así bien sencillo que está un poco deteriorado porque pues como decimos aquí en méxico ya son viejos los pastores no en este conmigo imagínate tiene más de 30 años bastante 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 pero sí claro y ojalá que pase de generación en generación así es de pronto alguna niña que usted conozca y le guste la serie aquí aquí los han visto pues mis hermanas mis sobrinas pero pues ellos no han sido así fans porque siempre me han considerado chillona y pues ellos no se consideran como era chavarruca soy chavarruca una expresión muy muy aquí muy de méxico pero pues orgullosamente chavarruca me salió mal a veces me dicen oiga a veces me dicen oiga porque no mejora la melodía pero pues sí estoy practicando no no pero eso es como lo que te digo que tú dices que pongo en mis comentarios y que eso es de parte de lo que me atrapó de tus historias y de que le pones como decimos aquí en méxico que le pones de tu cosecha que le pones mucha salsa a tus tacos pero se trata porque le pones parte así si tú le pones algo algo extra a la narración y pues se queda muy bien y ya pues ahí nos atrapas nos enganchas con tus historias que haces que sientamos ahí más cuando tocan la armónica o puede sentir que estamos junto a terry y a veces me esfuerzo por los efectos y cosas así entonces cuca un saludo muy especial caluroso y fuerte abrazo gracias por mostrarnos su tesoro un tesoro del pirata así es no pues gracias a ti por permitirme mostrarles mi pequeño tesoro y pues compartírselos por medio de tus programas y pues gracias por esta oportunidad y como te dije una vez en un comentario todos los efectos que tú haces mi hollywood los tiene que te cuiden porque sabe que me acuerdo usted me escucha 1 2 3 entonces chavarruca sabe que me recuerda usted me recuerda a la señora esa de titanic cuando si se vio titanix o no? aquí sí entonces mire que ella tenía le dieron un collar no? bueno se lo robó al fin y al cabo era un un collar de forma de corazón el corazón el corazón del mar entonces ella se desprendió de todo lo que era todo lo mundano la riqueza y demás lo material y cogió y se lo desprendió y lo botó al mar así es usted con ese tesoro me recuerda a esa señora como le parece que piensa hacer usted cuando ya tenga que dejarle a una generación sus libros y sus historias ay pues me va a doler porque espero que lo cuiden como yo lo he estado cuidando hasta ahorita y este que le den el valor y que no sea así como de ya pues ya no está pues lo tiramos todo o a ver que hacemos no? y este quemarlo o algo pero o que lo echen conmigo de plano ya que me llegue y pues sí porque creo que nadie le va a dar el valor así porque de hecho los que están ahorita en mi familia o algo pues a nadie le gusta así la serie así como a mí no pues cada uno tiene su su favorito y pues ese candy candy pues soy yo la cuca pecosa no se lo da uno porque es con lo que uno crece no? ya los demás son iguales si es que más que materiales más que el valor material pues ser lo lo sentimental no? si lo sentimental y pues si me dolería que que se fueran al olvido y pues como dicen ustedes a la chingada si me dolería que lo mandara mucho a la chingada y pues si, si, si y este que me digan no pues eso ya no lo queremos aquí ahí tírenlo a ver denle vuelo al arroyo no? como basura como basura ya como basura si o no? pues lastima no? si, si es parte del ciclo de la vida no? si si claro porque cada quien tenemos nuestras colecciones con la cual fuimos creciendo en cada generación por así decirlo y pues este es mi mi más grande tesoro y que espero que algún día le quede delegado a alguien que realmente le le guste lo aprecia así es entonces muchísimas gracias cuca por estar aquí por compartir su valioso tiempo si quería contar que esta es la tercera vez que grabamos porque hemos tenido cantidad de inconvenientes así es así es cuando una cosa a otra pero esperamos ya habíamos hecho videos más largos contando más historias y demás del pasado de cosas bonitas que eran de nuestra juventud pero ajá pero ni modo o sea es que igual todo lo que era el merchandising y demás productos series todo era como tan bien hechecito ay bien hoy en día todo es como como así por ganar ay pura porquería puro fracaso puro puras cochinadas claro hay unas series que son de pronto intelectualmente más desarrolladas bien planteadas y demás pero no tienen esa esencia que tenían los capítulos y las series de antes o sea no porque antes las series te atrapaban a veces hasta la familia completa y ahorita puedo decir que de 5 atrapados nada más lo que sale ahorita y la por la igual la calidad del mismo producto o sea ya no por ejemplo en el caso de box boni ellos eran lo que hacían era cortometrajes para el cine y hacían eso bien elaborado a mano hoy en día como pues todo se reemplaza por el arte digital entonces es como muy simplón a veces candy candy se ha hecho a mano sí ya todo y alguna vez escuché ay sí ¿saben que escuché que que hacían ellos para elaborar cada capítulo? cogían ¿qué? como unas cintas y fuera de tener el material de de video tenían que tener obviamente su micrófono y demás y capturar eso en unos en unas cintas y pasar esas cintas y cortar las cintas y unir justamente en el momento adecuado de toda la línea del tiempo o sea es complicadísimo hoy en día la tecnología a usted le da facilidades pero antes tenía un proceso largo pero de todo por lo mismo antes era más bonito porque se le daba su tiempo y su cariño a todo y ahora ya por producirlo pues como salga sí de mala gana lo chamba bueno es mi opinión tiene razón es mi opinión ¿no? tiene toda la razón claro que sí entonces bienvenida muchísimo gusto de tenerla aquí oiga y si de verdad les gusta ese tipo de videos así esas charlas y demás jajaja entonces nada más que comenten y que avisen ¿sí o no? sí claro que nos digan qué les parece si no les gustó pues también todas las opiniones son recibidas bien recibidas y todo y pues gracias Steinmar por esta oportunidad de dejarme mostrarles mi pequeño tesoro y pues compartirles algo de lo que tengo y algo de lo que esta chava ruca les puede mostrar nada más y ¿sabe por qué hice lo del cumpleaños de Terry hoy? porque llegó la escritora de deuda saldada y me empezó a escribir el día de hoy me dijo oiga Steinmar gracias está chévere lo que esta haciendo me parece como si fuera ayer que empecé a redactar este fanfic cuando leí que decía este fanfic o sea yo dije ¿usted es la que escribió en verdad este fanfic? me dijo sí muchísimas gracias por estarlo redactando yo pensé que me iba a jalar de la oreja o algo y cuando se dé cuenta cuando se dé cuenta de todas las barbaridades que hay por ahí pero yo lo hago también para entretener para destacar de la monotonía ¿no? cuando le movimiento como las gracias sí claro pero bueno ya es decisión de cada quien también lo de los besos los chasquidos y demás que mi pequeña pecosa qué tan qué besos y demás hay unas que escriben que no quieren ese tipo de besos y cosas pero eso no se puede complacer a todo el mundo ay pues que se friegue nos gustan te aseguro que somos más las que opinamos que sí que si le metas todo eso porque nos hace sentir que estamos ahí y como te dije en un comentario esos efectos mi Hollywood los tiene así que pues ya para cerrar con broche de oro Candy estaba asustada y le pidió el favor a Anthony que matara una araña que estaba debajo de la cama Anthony fue cuidadosamente debajo de la cama y se dio cuenta que había un zapato de payaso y con ese zapato dijo ¿dónde está la araña para aplastarla? y bueno cosas así un fuerte abrazo muchas gracias y bienvenida Cuca no pues muchas gracias a ti y besitos saludos para todos tus suscriptores y gracias por esta oportunidad que Dios la bendiga Cuca igual a ti gracias gracias